Aquí en Colombia hay mucha pobreza, hay mucha explotación de los niños, no tienen un techo, no tienen alimentos. Esta fundación nos ayuda a que nosotros al trabajar en familia, los niños obtengan un mejor futuro, tengan más amor, más comprensión, no solo aquí en la fundación, sino que también cuando llegamos a la casa. ¿Por qué es importante apoyar a las familias en el cuidado de sus hijos? Pues el problema que yo sentía fue, o sea, ese problema yo lo venía sintiendo desde que nació mi hija, porque cuando ella nació yo me di cuenta que ella nació especial. Yo no hablaba con ellos, sino que yo por todo les quería pegar. Yo no podía como superar lo que los médicos me hicieron. Y que yo alegaba mucho con mis hijos, no tenía paciencia, no tenía paciencia como para ellos. Después de que yo empecé a venir a la fundación, aprendí a manejar más los problemas de familia, hablar más con mi pareja y se ha fortalecido más mi relación con ellos. Cuando ya llegué acá a la fundación y hablé con la psicóloga, ya ella me dijo que tenía que yo comentar todo lo que ha pasado con el embarazo de la niña frente a todas las compañeras. Respecto a que yo ahora hablo con ellos, ellos han cambiado muchísimo, ya no son así como tan rebeldes, yo les hablo y ellos atienden a lo que yo les hablo. Y yo, no, eso fue tan duro para mí, que yo no podía, yo lloraba muchísimo. Y, no sé, ya lo he ido superando, ¿no? Ya son niños que, por ejemplo, ellos se levantan y, mami, yo te quiero mucho. Entre hermanos se tratan muy bien. Al papá, papi, yo te quiero mucho. Gracias por lo que nos brindas. Pues lo más importante para mí es que mi hija está aprendiendo, que se relaciona con más niños, que tiene muchas salidas pedagógicas. Uno aprende mucho hablando con la psicóloga, entonces aprende uno a manejar mejor los problemas en la casa. O sea, hay como más comprensión, más amor, más cariño. Lo que antes, o sea, anteriormente lo había, pero no así como ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!